Vicente Santamaría de la Plataforma Multisectorial de la Diáspora Global Nicaragüense afirma que es lamentable y preocupante la situación en el extranjero ya que se han cerrado varias plazas por la cuarentena en varios países. La situación de nuestros hermanos nicaragüenses en el extranjero nos han reportado desde Panamá, desde Costa Rica, Estados Unidos y España es sumamente preocupante. Se están cerrando las plazas de empleo para los exiliados. Se han cerrado ya varias plazas producto de la cuarentena misma que están teniendo estos países y al mismo tiempo por el limitado y escasez de transporte hacia los lugares en donde ellos trabajan. Recordemos también de que nuestros hermanos nicaragüenses por lo general buscan cómo estar viviendo en las afueras de los lugares céntricos producto de los costos también de la vivienda y entonces significa un costo adicional la transportación hacia los centros laborales la cual se ha limitado producto de las medidas de seguridad que se han externado por parte de los gobiernos de la región y por parte de los gobiernos de ahí exiliados nicaragüenses y de una u otra manera pues eso está contribuyendo a elevar el nivel de carencia en la vida de ellos y las pocas posibilidades de manutención. La realidad de las cosas es que es una preocupación alta ya que también enfrentan el problema de que sus familiares se encuentran aquí en Nicaragua y esos familiares reciben remesas de ellos y otro grupo que no pueden regresar a Nicaragua por las condiciones de seguridad que salieron durante toda la crisis de los años pasados y no ha habido de otra forma ningún planteamiento lógico que indique las posibilidades de manutención adicional para nuestros hermanos exiliados. Sin embargo nosotros somos del criterio que lo que tendrían que realizar en este momento y es lo que le estamos diciendo a todos nuestros lugares nosotros les enviamos ya mascarillas por ejemplo a parte de nuestros hermanos por Panamá en la medida de las posibilidades que tiene la diáspora global nicaragüense de Aglonic envió una ayuda para entregar unas máscaras hoy aquí también se van a entregar máscaras a una determinada cantidad de líderes de la PMU para que sean distribuidas en los territorios a las personas adultas mayores en los asilos, a las personas que presenten determinados cuadros clínicos de enfermedades y son unas mascaritas reusables. Santa María agrega que hay un buen número de nicaragüenses que han retornado al país tras situación. Hay que tener y externar las medidas de seguridad al retorno y también que ellos mismos se mantengan por lo menos con la familia pero también exponer a la misma familia porque no sabemos el nivel de contagio que traen productos que vienen de otros países los cuales han presentado aparentemente mayores cuadros clínicos de la enfermedad COVID-19. Noticias 12, Darlene Tellez.